La socióloga e investigadora Elizabeth Schelling trabaja con temas referidos a familia, género, política, derechos humanos y movimientos sociales. Schelling es socióloga por la UBA, ha realizado varios trabajos en Nuevo León, en Monterrey, y además se ha doctorado en la Universidad de Texas. En su visita al campus le realizamos la siguiente entrevista. En su último libro, La lucha por el pasado, usted habla que el pasado vuelve una y otra vez. ¿Cómo se reconfigura la memoria social en esa vuelta permanente? Lo que pasa es que hay que distinguir el pasado y la memoria. Las memorias tienen que ver con un presente. O sea, recordamos, olvidamos, silenciamos hoy acerca de cosas que ocurrieron en el pasado. Quiere decir que el pasado vuelve a través de la memoria. De la memoria que puede ser, como digo, recuerdos, olvidos y silencios. No es solo lo que se dice, sino también lo que se calla. Y a lo largo de la historia, del paso del tiempo, los pasados pueden volver de distintas maneras. Y lo que a mí me interesa es las luchas que se dan en el presente acerca de los sentidos del pasado. Ese es un poco. Porque los pasados nunca vuelven, los pasados sociales, políticos, no vuelven puros, limpios y con consenso. Sino que distintos actores sociales, distintos actores políticos, en un escenario de luchas, apelan al pasado para legitimar su acción, para pedir un horizonte de futuro distinto. La expresión nunca más, por ejemplo. La expresión nunca más es una expresión que se dice en algún momento, que vincula, no queremos que se repita lo que ocurrió, nunca más tal cosa, en función de un futuro, que en el futuro no se repita. Entonces, en el momento de la memoria, están conjugados pasado, presente y futuro. ¿Y qué sensaciones le genera o le produce cuando se habla del dos por uno, se habla de revisar algunas condenas? Bueno, eso es, digamos, sabemos que hay avatares políticos. Y en ese sentido, a mí lo que me importa señalar más que nada, y en el libro lo rescato mucho, es que el sentido del pasado y la ilusión de futuro, es siempre conflictiva, siempre hay unos y otros, y hay distintas versiones que luchan entre sí, o distintos grupos que luchan por imponer a los otros distintas versiones de ese pasado. Y además, no hay un final. O sea, es una lucha inacabada, es una lucha permanente. En la medida en que haya actores que sigan empujando, que sigan proponiéndose cosas, las posibilidades de llevar adelante actividades, es mayor. Uno puede tener oposición. Siempre hubo oposición. O sea, aún en los momentos donde parecía que el relato, que había un relato hegemónico, yo nunca pensé que había un relato hegemónico en la Argentina. Puede haber relatos dominantes, pero no necesariamente hegemónicos. Cuando había un relato dominante, un relato dominante que reivindicaba a las víctimas, que reivindicaba, que indicaba las violaciones, que se proponía llevar adelante juicios. Había otras voces. El movimiento de memoria completa no empezó el 10 de diciembre de 2015. Más bien, es un movimiento que tiene una historia bastante más larga. Y yendo aún más atrás, en los inicios de los gobiernos constitucionales, en los 80, había un movimiento que después desapareció, que llamaba FAMUS, bastante potente. Y eran familiares de muertos por la subversión, así se llamaba. Y confrontaba con Madres de Plaza de Mayo. Después nos olvidamos, pero están. Y están siempre. Y como construimos la memoria social, en lucha. Y con sentidos que van cambiando en el tiempo. No siempre vamos a decir lo mismo. No se cristalizan las memorias. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Al contrario. La UNBM posee equipos competitivos en distintas disciplinas deportivas y conformado por estudiantes de diferentes carreras. Con excelentes resultados, participaron de los Juegos Universitarios Cordobeses 2018 y se preparan para competir en instancias nacionales. Sobre este tema, nos habla el profesor Gustavo Servino en la columna del día. El día 2, los días 2 y 3 de junio, se realizó en la ciudad de Córdoba las competencias provinciales universitarias organizadas conjuntamente entre la Universidad Provincial y la Agencia Córdoba de Deportes, en el cual la Universidad Nacional de Villa María participó con varias disciplinas y destacándose el caso del voley femenino que obtuvieron el primer lugar, que fue el primer título que obtuvieron las chicas en este tipo de competencias y también las chicas de hockey que obtuvieron el subcampeonato. También participaron el voley masculino, el básquetbol, el ajedrez y quiero ver si me acuerdo de otro deporte, pero creo que esos fueron los deportes que participó nuestra universidad, en el cual tuvieron muy buena participación. Ah, me olvidaba también del atletismo y la natación, que fueron los deportes individuales que representaron a nuestra universidad, en los cuales también obtuvieron muy buenos resultados, obteniendo algunas medallas también y primeros puestos en este tipo de disciplinas. Y adelantarnos, bueno, nos estamos preparando para la segunda mitad del año donde se van a desarrollar las competencias que ya son tradicionales en el ámbito universitario que se llaman Juegos Universitarios Regionales, donde nos medimos con las universidades de la región centro, donde están representadas las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, que esas competencias son anuales y clasifican a una final nacional que se realiza normalmente en la capital federal a principios del año siguiente. Tenemos pensado participar con la mayoría de las disciplinas que nuestra universidad tiene, que son más de 13 disciplinas, así que bueno, estamos preparándonos y esperando a la definición sobre todo de la sede, que lo más posible que sea la ciudad de Córdoba, que ha pedido la posibilidad de realización, dado que por la reforma, sobre estar dentro de los festejos de la reforma universitaria, han pedido esa sede. Y también estamos esperando la definición de la fecha que supuestamente va a ser para la época de noviembre. Así que bueno, preparándonos para eso y esperemos que tengamos muy buenos resultados. Las trabajadoras y trabajadores no docentes mantienen en funcionamiento el día a día de la UNBM. Algunos han desarrollado su carrera desde muy tempranedad en la universidad. Hoy les presentamos en Historias de la UNI a Diego Noriega. Ya volvemos. Hola, soy Diego Noriega. Soy trabajador no docente de la Universidad Nacional de Villa María. Actualmente me encuentro trabajando en el espacio del Instituto de Ciencias Básicas Aplicadas en dirección de administración. Y bueno, haciendo un poquito de historia, yo empecé a tener contacto con la universidad. Como estudiante, actualmente soy contador público. Me pude egresar en esta universidad. Soy uno de los 90 y pico del porcentaje de primer egresado de familia de acá de la ciudad. Bueno, dirección de administración, donde estoy trabajando ahora, se encarga de toda la parte de lo que es compras del Instituto. Yo particularmente estoy en la parte de las que entran en el reglamento de compras y contrataciones. Un día de mi trabajo es llegar, estar con, compartir con los compañeros. Es una actividad compartida, donde los tres, si bien tenemos roles definidos, interactamos en la actividad. Y bueno, me siento bastante acompañado con los chicos. Me siento a gusto. Es un trato cercano que tenemos con todos, en todas las áreas. Entonces, es un trabajo que, bueno, que se realiza con gente conocida de todos los ámbitos. Eso es lo que yo destaco de la universidad, que es joven y que en tan poco tiempo ha crecido exponencialmente. Y bueno, le he dado un empujo muy importante a lo que es lo que es lo que es Villamaría. Ha sido un punto de inflexión determinante en estos últimos años. Pero haciendo no solo a todos los jóvenes de acá de Villamaría, sino de la región. También como estudiante me tocó una relación similar con los profesores, que tenés un trato muy cercano, muy directo. Y como que se siente que estás acompañado, eso es lo que más destaco dentro de la comunidad universitaria.